Gracias, así es. Dos, trece minutos de la tarde. A esta hora nos trasladamos al Estado Lara, donde se lleva a cabo la sesión solemne por el natalicio del héroe epónimo general de División Jacinto Lara. Legisladores que me han hecho esta invitación, me dijo el gobernador hace cuánto, como dos meses. La verdad no soy amante, sino que procuro que estos actos los lleven las fuerzas locales, ¿no? Y me gusta ver los actos, sobre todo cuando se trata de personas héroes de nuestra patria como Jacinto Lara. La historia de Venezuela gira mucho alrededor de Jacinto Lara, mucho. Decía nuestro gobernador que a veces nos falta difundir, ¿no? No es alguien tan conocido en otros estados, en otras partes de Venezuela, Jacinto Lara. Y hay que hacer un esfuerzo superior para llevar la historia de este venezolano de sección general de División Jacinto Lara. Gracias por esta invitación. Yo no sabía que había vivido tanto cuando leyeron hace poco de cosas ahí, ¿ves? No, no ha vivido. Ha vivido. La vida hay que vivirla. Hay que vivirla. Querido hermano Adolfo José Pereira Antique, gobernador del Estado. Compañero presidente José Antonio Carrasco, presidente del Consejo Legislativo. Señora vicepresidenta Yelixa Morales. Vicepresidenta, legisladores y legisladoras del Consejo Legislativo Nuestro querido hermano Ministro de Cultura Ernesto Villegas Padrino del Estado, designado por el hermano Presidente Nicolás Maduro Compañeros diputados y diputadas de la Asamblea Nacional presentes en el acto de hoy Compañeros diputados y diputados y diputados de la Asamblea Nacional presentes en el acto de la Asamblea Nacional Consejo Político Estadal del Estado, gran polo patriótico presente acá Compañeros, compañeras, secretarios y secretarias del Ejecutivo Estadal Directores y directoras del Tren Ejecutivo de la Gobernación del Estado Lara Directores ministeriales de los distintos ministerios en el Estado Lara Compañeros que van a ser condecorados en el día de hoy Vocería del Poder Popular organizado, representante de los movimientos sociales Comunos y consejos comunales, presente y siempre consecuente El Poder Popular, esencia de la Revolución Bolivariana Gracias por acompañarnos este día Compañeros invitados, invitadas especiales, medios de comunicación Jacinto Lara 28 de mayo de 1778 Vea la luz aquí cerca en Carora Y yo digo que los héroes epónimos de los estados Si alguno representa el gentilicio del pueblo de este hermoso estado Es Jacinto Lara Jacinto Lara Cosa curiosa en esos tiempos, Jacinto Lara Tuvo la oportunidad de vivir 81 años Y yo, mucho Para la época, ¿no? Jacinto Lara Yo voy a permitir ir leyendo algunas cosas y haciendo algunos comentarios, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de los leales A Bolívar Nos quedamos con Urdaneta Con Sucre Y dejamos por fuera Personas extraordinarias Que profesaron una lealtad a toda prueba Al padre Bolívar Y Jacinto Lara, sin duda, es uno de ellos Sin duda Jacinto Lara Constituye uno de esos héroes Que lucharon por la revolución De independencia Y que nos ha llevado a estos tiempos, ¿no? A estos tiempos de revolución La revolución Que tiene su fuerza De inicio Allá en el año 89 Con el Caracaso Y luego con las rebeliones Militares del año 92 Que termina En este hermoso proyecto Una constitución Revolucionaria Auténticamente revolucionaria Aprobada por nuestro pueblo En un referéndum Luego del llamado Al poder constituyente originario Hecho por el comandante Hugo Chávez Es bueno recordar Cómo se hizo la constitución del 61 Había sido electo al congreso de la época Antes en Venezuela había congreso Y el presidente de turno En el año 61 Transcurrido, ¿eh? Designó que ese congreso Era un congreso constituyente Hicieron aquella constitución Del año 61 Como un traje ¿Cómo se llama? Hacía la medida, pues ¿Para quiénes? Para refrendar Lo que ellos llamaron en su momento El pacto de punto fijo Que era En verdad El pacto De Nueva York Firmado por Los dirigentes De los distintos partidos Que a la sazón Habían traicionado Al pueblo En el año 58 El 23 de enero Del año 58 Y a los líderes Naturales del pueblo Digo esto porque Estoy seguro que Ni Bolívar Ni Sucre Ni Urdaneta Ni Jacinto Lara Ni Anzuategui Por nombrar algunos Ni Miranda Fueron a una guerra De independencia Por liberar nuestro país Para que eso ocurriera Para que eso ocurriera El pacto de Nueva York Es firmado por esta gente En Nueva York De la mano de un señor A pedido Rockefeller Que a lo mejor A algunos les suena Ordenado por el imperialismo Norteamericano Pero eso de aquella época Era el imperio español Para que Casi 200 años después Ser traicionados ¿No? En la esencia En la esencia Nuestros héroes Y heroínas Dieron la vida Por nuestra patria Y en el caso De Jacinto Lara Yo no tengo ninguna duda De ponerlo a la altura De Sucre De Anzuategui De Urdaneta Como los leales Al padre Bolívar Por su trayectoria Por la forma Como su vida Se Se desarrolló En función Bueno De luchar por su patria Este insignia Venezolano Bien Allí Escuchamos Al diputado A la asamblea Nacional Diosdado Cabello Rondón Quien participa En esta sesión Solemne Por el natalicio Del héroe Epónimo General De división Jacinto Lara Que se realiza Precisamente En el estado Con el mismo nombre Jacinto Lara Regresamos A Barquisimeto Eso sería imposible No hubo misión A la cual El padre Bolívar Le encomendara A Jacinto Lara Que él no Fuese en cuerpo Y alma Como decía El padre Bolívar De que donde él estaba Estaba entero En cuerpo entero No era un pedazo Y así se iba Jacinto Lara Como Bolívar Tal fue el impacto De su actuación Que el gran mariscal De Ayacucho En 1825 Quiso Reconocer La bizarría De su valiente Subalterno Otorgándole Como premio De reconocimiento Una montura De oro Que previamente Le había obsequiado El libertador Azucre Por su brillante Victoria En Ayacucho Carora Hoy Una pujante Y moderna ciudad Polo de desarrollo Del occidente De nuestro país Estuvo acostumbrada Desde muy temprana edad A parir héroes Y heroínas Venezolanas 28 de mayo De 1778 Nació en esta tierra Gloriosa El prócer Merecedor De este homenaje A quien el estado Lara Le debe su nombre Desde 1881 Hijo De don Miguel De Lara Y de doña Juana Paula Meléndez Creció Y se desarrolló Como un hombre De su época Las labores Agrícolas Y el comercio Fueron sus primeros Derroteros Antes de que Estallara la guerra En abril De 1810 Encontramos A nuestro héroe Presentándose Ante la Junta Suprema Es tal Su pasión Es tal La pasión Que demuestre Y el fervor Que lo acompaña Que la Junta Le confiere El nombramiento De jefe De las milicias Daraure Y Ospino Inmediatamente Pasa el joven Oficial A luchar Bajo las órdenes Nada más Y nada menos Del precursor Generalísimo Francisco de Miranda Y recibe Su bautizo De fuego En la toma De Valencia El 13 de agosto De 1811 Bien desde cuando Comienza él a combatir Quizás sea esta Una de las mayores Curiosidades En la vida Y obra De mi general Jacinto Lara A lo largo De su carrera Tuvo la oportunidad Única De conocer Y combatir Bajo las órdenes Directas De los grandes Jefes De nuestra Independencia Miranda Bolívar Bolívar Sucre Urdaneta Rivas Paez Mariño Y Piar Fueron testigos De su desempeño Coincidiendo todos Ellos en resaltar Como rasgos De la personalidad Del general Jacinto Lara Su calidad Valor personal Conocimiento Del arte De la guerra Heroísmo Y lealtad Fíjense Bajo el mando De Miranda Bolívar Sucre Urdaneta Rivas Paez Mariño Y Piar Difícilmente Alguien Algún otro Venezolano Haya tenido La oportunidad De luchar Y pelear En la guerra De independencia A la orden De estos gigantes Y ahí estuvo Jacinto Lara Y no defraudó A ninguno de ellos Incluso Podemos ir Aún más lejos De esas curiosidades Esto es un relato Existe un relato Que puede leerse En la icónica obra Del doctor Aristides Rojas Titulada Leyendas históricas De Venezuela Donde se cuenta La historia De un conocido Forajido Apodado Guardajum Según la crónica Popular Este hombre Era un asaltante De caminos Que tenía azotado A los comerciantes Que se dedicaban A la compra Y venta de ganado En los llanos De la región Centro Norte De Venezuela Un día El bandido Guardajum Intentó robar A dos comerciantes Eran dos jóvenes Valientes Que sin perder Tiempo Le hicieron Frente al Malhechor Y a sus secuaces Hiriéndolo Y provocando Su fuga Se dice En este relato Que los dos jóvenes Eran nada más Y nada menos Que Juan Jacinto Lara Y José Tomás Bóvez Cuenta la leyenda De ser cierto Este relato No sólo habría tenido El privilegio El general Lara De conocer Y estar bajo Las órdenes De los grandes figuras De la gesta Emancipadora Sino que también Habría llegado A conocer En calidad De amigo Y compañero Al enemigo Más letal De los patriotas En el año De 1814 El terrible Asturiano José Tomás Bóvez Otro aspecto Destacable De la vida militar Del general Lara Fue su increíble Capacidad De resistir Dieciocho años De guerra Sin descanso Él es el único Oficial De su época Que estuvo En actividad Desde los primeros Sucesos Y protagonista De las grandes Acciones De su tiempo Su hoja De servicio Deja constancia De esta increíble Trayectoria militar Participó Con Francisco De Miranda En el sitio De la ciudad De Valencia En 1811 En 1813 Fue parte De la campaña Admirable Que desde la nueva Granada Y con Bolívar Al frente Penetró por el Táchira Y tan solo Tres meses Y en tan solo Tres meses Liberó a Caracas Participando El general Lara En las grandes Batallas Que se sucedieron A lo largo De casi Mil kilómetros De recorrido En 1814 Tal día Como hoy 28 de mayo Pero del año 1814 Cuando apenas Cumplía Este valiente Soldado 26 años De edad Contestó Presente En el inmortal Campo De Carabobo En lo que sería La primera victoria Del ejército Libertador En esa tierra Sagrada Tal día Como hoy Primera batalla De Carabobo Más tarde En ese mismo año Se enfrentó A su antiguo Compañero José Tomás Bóvez En la batalla De En las batallas De la puerta Y Eurica Donde resultó Muerto El uruguayo La batalla De Eurica Es una de las batallas Más sangrientas Que conoce La historia Los patriotas Fueron Casi que Exterminado Pero murió Bóvez En esa batalla Es la batalla De Cuenta la leyenda También De Pedro Sarasa O se acaba La La bobera O se rompe La Sarasa Se acabó La bobera Bóvez Sin duda Era un guerrero De Bóvez Cuenta la historia Que aprendió Bolívar Bóvez Incorporó En sus luchas Al pueblo A los que no tenían Nada Se los llevaba Con él Mientras que Las primeras Los primeros grupos Armados Nuestros No tenían Mucho que ver Con la realidad Del pueblo Sino con la defensa De sus territorios Particulares Haciendas Y que se yo Pero Bóvez Pero Bóvez Es el primero Que habla De la guerra Popular Pues que incluye La guerra Popular Y de ahí Aprendió Bolívar Y en 1814 Bóvez Muere En Urica Y sin duda Una cosa Era el ejército Realista Con Bóvez Y otra Sin Bóvez Luego lo vemos Batallando En Ocupino Bajo órdenes Del general Urdaneta Con el libertador En la toma En la toma De Bogotá En 1815 En 1817 Combaten El Yagual Y las Mucuritas Con el Real Paez En 1818 Participa En la campaña Del centro En 1819 Junto al Libre En 1823 En Junín Con el padre Bolívar En 1823 En Arequipa Bajo las órdenes De Sucre El 3 de diciembre En Colpahuaico Colpahuaico Se cubre de gloria Al impedir Que fuera desbaratada La retaguardia Del ejército Libertador Del Perú El 9 de diciembre En Ayacucho Es ascendido A general De división En el propio Campo de batalla Máximo grado Con el que se retiraría El valiente General Del servicio Activo 18 años Batallando Se retira Como general De división Un valiente Pero No había Era un retiro De las batallas Militares Venían otras batallas Para el general La cintolara No cesó Sin embargo La actividad Del héroe De Carora Con su retiro De la vida Militar Ya que en los Últimos meses Del año 1827 Encontrándose En Venezuela Recibió un despacho Del libertador Del libertador Del libertador Nombrándolo Intendente Y comandante General Del departamento Orinoco No dudó No dudó un instante El aguerrido Soldado En cumplir La orden De quien Con tanta admiración Lealtad Y aprecio Lo había tratado Eran momentos Difíciles Para Colombia Las conspiraciones Contra el libertador Estaban por todas Partes Quizás Se creía El general Lara Merecedor De un justo Descanso Después de haber Retado tanto A la muerte En los campos De batalla Había llegado A Venezuela En el año 1828 Y sin perder Tiempo Se dedicó A sus labores Como intendente De tan importante Departamento Allí se mantuvo Al frente Hasta que por motivo De enfermedad Solicitó su renuncia En 1829 Regresó A Carora Ese año Y contrajo Nuxias Con la señorita Numencia Urrieta Y empezó A fundar Una familia Rico En honores militares Pero sumido En una enorme Pobreza Iniciaba Esta nueva etapa De su vida El héroe De Junín Y Ayacucho 16 mil pesos Había logrado Ahorrar Para Al producirse En la mañana En la mañana Del 27 De enero De 1827 La insurrección De la tercera división Del ejército De Colombia Auxiliar del Perú Que estaba bajo Su comando En la ciudad De Lima Tratado Como enemigo En la patria Que ayudó A liberar Fue enviado Al puerto De Buenaventura En Colombia Junto al resto De sus compañeros De armas Ahí comenzaban Los traidores A Bolívar A mostrarse Como eran ¿No? De aquí echaron Al padre Bolívar También Fue un acto De total Vileza Auspiciado Nada más Y nada menos Que por los tentáculos De Santander No hubo necesidad De una corte marcial En Bogotá Para comprobar Su inocencia En este deplorable Asunto Que tenía Como propósito Medular Iniciar una guerra Civil Y luego una guerra Internacional Entre países hermanos Había perdido De esta manera Los ahorros De toda una vida De sacrificio Pero su honor Y reputación Se mantuvieron Intactos Hasta su muerte No se le conoce Al general Lara Un rasgo De debilidad En este periodo De tanta turbulencia Política Donde si Flaqueó La lealtad De algunos De los más Contrados Próceres De la patria El general Juan Jacinto Lara No dudó En mantenerse Fiel al libertador En los momentos Más convulsivos Donde se desataron Las bajas pasiones Antes de morir El libertador Bolívar Estoy seguro Que dentro De tanta decepción Que lo llevó Al sepulcro Hubo por lo menos Una satisfacción Y fue la inquebrantable Lealtad De este soldado Para con su jefe Superior Su jefe Su superior Y su amigo No en vano El libertador Quien lo admiraba Lo bautizó Con el nombre De Luis De Colombia Por la descripción Que de él Hizo el poeta Olmedo En su canto Junín Bolívar Bolívar Fiel a sus amigos No dudó nunca En apelar A sus servicios En las situaciones Más apremiantes El tema De la lealtad Al padre Bolívar Fíjense que la lealtad Yo El concepto De la lealtad Siempre era un concepto Individual A la lealtad De Jacinto Lara A la lealtad De Urdaneta De Anzuategui De Sucre No logró Bolívar No logró Bolívar La lealtad De un pueblo No lo logró Lo echaron de aquí Tuvo que irse Perdóname que yo lo diga Pero hoy día El valor de la lealtad No es un valor Individual La lealtad Es un valor Colectivo Un valor De un colectivo Y que nos Habla sin duda Nos habla sin duda De una revolución De una verdadera revolución Un pueblo De Venezuela Que ha sido sometido A una y mil Barbaridades Ya esto no lo dicen Nada más los chavistas Vieron sanciones Contra este país Contra su propia patria Con el cuento Que las sanciones Eran para Nicolás Y para Diosdado Y para otros tantos En los días más duros Quizás de estos últimos años Cuando la pandemia Recordemos Es bueno recordarlo Sobre Venezuela Se tejieron Y se dieron una serie De De Opiniones Al mundo Que Venezuela Iba a ser el centro De un caos Sanitario Todo estaba Calculado Una pandemia Un país Bloqueado Sancionado Ese país No podía traer Las medicinas Para Atender la pandemia Para atender a los que De alguna manera Estuviesen Contagiados Por el COVID O la COVID Y ahí nosotros Tenemos que levantar La figura De nuestro presidente Nicolás Maduro Mientras Nicolás Nuestro presidente Nuestro hermano Nicolás Maduro Con su experiencia Como diplomático Más de 6 años Canciller De nuestro comandante Hugo Chávez Las vacunas primero Perdón, las vacunas no Las medicinas primero Las primeras medicinas Perdóneme que yo lo diga Y que lo Yo estoy vivo Gracias a Nicolás Y estoy seguro Que más de uno Está vivo Gracias a Nicolás Que trajo las medicinas Claro A Nicolás Que hizo ese gran esfuerzo A las oraciones De los pueblos A nuestra Virgen de la Pastora Que no nos abandona nunca Al deseo de vivir Pero mientras Nicolás Hacía todo lo que Tenía que hacer Para traer las medicinas ¿Dónde estaban Esos sectores opositores? ¿Qué hacían? Pidiendo sanciones Bloqueos Persecuciones Y después Más allá Yo recuerdo Yo fui el primer paciente De este país Que le pusieron Rendisivir Ernesto 13 ¿Cómo se llama? 13 12 Y después dijeron No No se le puede poner A nadie más de 6 Y después llegaron A la conclusión Que con 3 Era más que suficiente Me pusieron 13 Y aquí estoy De pie De pie Gracias a Nicolás Entre otros Y luego Luego La vacuna El caos Yo recuerdo La sociedad médica De Venezuela Sociedad médica ¿Qué se llaman ellos? El colegio Es una cosa Los académicos De la medicina Dijeron En tal fecha Habrá tantos Contagiados Y tantos muertos Y la cantidad de muertos No había donde Donde meterlos Que ellos Profetizaban Y Nicolás Se apareció aquí Con la vacuna Rusa Y China China Y rusa Y Esa vacuna Se le negó a alguien Se le puso Todo el mundo No una Ni dos Ni tres Y hasta cuatro Y más Y a la gente De la oposición Se le dijo No, tú pediste Sanciones O tú eres opositor No, vale Más bien Los llamaban Los llamaban Mire, a usted Le toca ponerse La vacuna Hoy Y se le puso La vacuna Ahí está Con su carnet La vacuna Eso va generando Un sentimiento De Identificación Porque mientras Un sector Pedía sanciones Y profetizaba Para Venezuela El desastre Un sector Liderado por el presidente Nicolás Maduro Se abrazaba Con su pueblo Y eso es lealtad Eso es lealtad Al máximo nivel Nivel Eso es lealtad Al máximo nivel Lealtad de un presidente A su pueblo Y como Dijo nuestro comandante Que alguien más Lo dijo en algún momento Amor con amor Se paga Eso es una realidad Nadie puede negarlo En este momento Quien lo niegue Es un gran manipulador Un gran mentiroso Por eso Hablaba del Valor colectivo Y eso va generando Esa lealtad Se va multiplicando Se va multiplicando Y por eso Decía yo Que ni Miranda Ni Bolívar Ni ninguno de ellos Hablaba Y pensaba Que una Una revolución Que ellos dieron Por la libertad De Venezuela Iban a tener Como resultado La constitución Del año 61 Estaban los jóvenes Aquí Muchachos Muchachas De la juventud Más de 11 mil Jóvenes 11 mil 300 Según la cuenta Fueron asesinados Maestros Trabajadores Campesinos Estudiantes Militares Asesinados 3 mil de ellos Todavía Sus cuerpos No aparecen Lara Fue uno de los estados Donde más Con más Dureza Se persiguió A los disidentes De los que firmaron El pacto De punto fijo A quienes pensaban Distinto No nos vengan A echar el cuento Porque nosotros Conocemos esta historia Y está reciente Y está muy reciente Porque en verdad Nunca les ha importado El pueblo Jamás Les ha importado El pueblo Es tiempo De lealtades Y esa lealtad Nos lleva a seguir Luchando Y perseverando Aquí nadie Se echó En un chinchorro A esperar Que otro Lo resolviera El problema Con sus sanciones Sus bloqueos Hoy el pueblo De Venezuela Se levanta Guía Con una guía Que lleva el presidente Del gobierno Bolivariano Revolucionario Y lleva el pueblo Empujando No se ha rendido Nunca Y estoy seguro Que nunca se va a rendir Y nosotros Hemos aprendido El valor De la solidaridad Que tiene mucho Que ver con Así somos los venezolanos Así es la gente De Venezuela Hay unos que son Odiadores profesionales Y quieren meter Su odio En toda Venezuela No permitamos Eso No lo permitamos El venezolano No es así Esta gente Como Jacinto Lara Héroe De nuestra independencia No luchó Para que nosotros Nos entregáramos Al imperialismo Salí del imperio español Como dice Alí Y ahora se volvió gringo No lucharon Por la independencia Nuestra Dieron su vida No tenían otra cosa Su vida La entregaron Así como su vida Entregaron En las montañas De Lara Cuantos venezolanos Cuantos jóvenes Que no encontraron Otra salida Otra vía Yo escuchaba ayer Al presidente De su programa Con esta niña Que es presidenta De la OVE Michelle Y ella dice Nos vamos a graduar Y tenemos cupo En la universidad 300 mil Y el año pasado Fueron 330 mil Y todos con cupo Aquí estamos Un grupo De Vividos Aquí en este recinto Hermano gobernador Estamos un grupo De vividos Que hemos vivido ¿Cómo era la cosa Aquí cuando uno Se graduó de bachiller? Echemosle ese cuento A nuestros nietos A nuestros hijos Contémosle a nuestros hijos Cómo era la cosa Cómo hacía Una persona Que se graduó De bachiller Para estudiar Una carrera universitaria Y cuántos jóvenes Cuántos jóvenes Por protestar Protestar No por reclamar Lo que ha estado En todas las constituciones No en esta nada más En la constitución Del 61 Decía Todos tienen derecho A la educación ¿Y cómo? ¿Y cómo? Bolívar decía O dice Igualdad establecida Y practicada Todos tienen derecho A la educación A todos deben Abrirse las puertas Para que estudien No a un pequeño sector No al que tenga plata Y que el estado No haga nada Contémosle eso Eso es normal En revolución Pero no antes Pero no antes Es normal Ahorita Están los rectores De la universidad Bienvenido Saludos para ustedes Yo tengo Un cuento personal Yo tengo Un cuento personal Yo soy graduado En el Iufan ¿Sabes cuántos Éramos en el Iufan Cuando yo me gradué? A nivel nacional Seiscientos Seiscientos Y vino el maluco De Chávez Y convirtió El Iufan En la UNEFA Y ahora la UNEFA Está en todos los estados De Venezuela Y tiene más de Ochenta mil estudiantes En toda Venezuela Qué malo Chávez ¿Verdad? Qué mala la revolución Eso nosotros Tenemos que decirlo Porque si no lo Ustedes creen Que la derecha Va a decir eso Inclusive Hay jóvenes Que no lo saben No tienen Ni siquiera Por qué saberlo Porque hoy Un joven Hoy día Con seguridad Tienen menos razones De que preocuparse Que los jóvenes De hace treinta años Mucho menos razones Porque la vida Era así Si una joven Si una joven Iba Y sacaba El tercer año Entonces el ciclo Diversificado Era en otro lugar Y no podía ir A estudiar Perdóname que lo diga Pero en ¿Cómo terminaba ¿Cómo terminaba la joven? Casándose Casándose Y a parir Muchachos Pues Así te hablaran Bolívar No lo hicieron Por eso No se alzaron Y reclamaron La libertad De Venezuela Para que Venezuela Terminara así Se dieron cuenta Por allá En el imperialismo Los gringos Se dieron cuenta Y comenzaron a atacarnos Dijeron Ese modelo Es malo Llegaron al extremo A decir que ese modelo Es un peligro Una amenaza Inusual Y extraordinaria Un modelo De un país Pequeño Que estaba logrando Darle a su pueblo La mayor suma De felicidad Construyéndole Sus viviendas Dándole educación Al pueblo Dándole salud O es mentira Que aquí había Un consultorio Un consultorio De barrio adentro En casi todos Los barrios De Venezuela Es mentira eso No es mentira Quien lo quiera negar Que lo niegue Pero eso no es mentira Iba un médico A la casa Y pasaba por Por su casa Había que atacar eso Porque ese sistema Para los gringos Es malo Son Y contra eso Este pueblo De hoy Doscientos años después De Bolívar De Jacinto Lara De Miranda Este pueblo Ha estado luchando Y ninguno Se acostó En un chinchorro Vamos a esperar A ver qué pasa No, no, no Hoy Venezuela Se levanta Con esfuerzo propio No le debemos esto A nadie Se lo debemos A un pueblo Y es un gobierno Que ha estado allí Perdonen que me haya Que no me he alejado Pues de lo que iba a decir Porque está inspirado En la lucha De estos compañeros Larga vida Tuvo el general Lara Quien alcanzó Los ochenta y un años De edad Cuántas cosas Vio pasar Delante de sus ojos En mil ochocientos Cuarenta y tres La patria Le hizo un nuevo llamado Y lo designó Como gobernador De la provincia De Barquisimeto Cargo que desempeñó Hasta el año Mil ochocientos Cuarenta y siete Jacinto Lara Demostró el prócer Que su talento No sólo estaba concebido Para la vida militar También resultó Ser un eficiente Funcionario público Al frente De la gobernación Donde no tuvo Manchas ni tropiezos De su gestión Se registra Y resalta En la historia Su honestidad Preocupación Por el bien común Y dedicación A los más necesitados Finalizo este Homenaje A mi general Juan Jacinto Lara Con unas palabras De un discurso Que pronunciara El señor Agustín Subillaga Cito En su juventud Orla sus sienes La modesta Corona del trabajo Honrado En la edad viril Un bosque de laureles Se descuaja Para ceñir la frente Del invicto guerrero Ya anciano Las virtudes domésticas Y sus costumbres puras Hacen venerable La cabeza Que circunda Corona de dignidad En la plaza pública Patriota En los consejos De guerra Prudente En el campo De batalla Terrible Después de la victoria Clemente En el solio Del magistrado Digno En el hogar Virtuoso Bueno de corazón Noble de alma Grande de carácter Honrado y leal En toda época Y en toda circunstancia Fin de la cita Aplausos 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 Falleció Mi general Juan Jacinto Lara En Barquisimeto El 25 de febrero Del año 1859 Seguramente Dentro de sus Últimos recuerdos Aparecieron las imágenes De Bolívar y Sucre Dos jefes Que le hicieron brillar Con tales modelos Los patriotas No podemos fallar Los patriotas No podemos fallar Los que están Condenados al fracaso Son los Vendepatria Los que no aman La patria Para defender Esta patria Hay que amarla Antes Y los patriotas Aman su patria Jamás Escucharán A un verdadero Patriota Pedir intervención Militar Contra su país Jamás Escucharán A un verdadero Patriota A una verdadera Patriota Pedir sanciones Contra su propio País Pedir bloqueos Pedir persecuciones Solo por la ambición De poder Con tales modelos Los patriotas No podemos fallar Hombres y mujeres De la calidad Del general Juan Jacinto Lara Son indispensables Para dar continuidad A la revolución bolivariana A 236 años De su nacimiento Y cuando se cumplen 210 años Del primer triunfo De Bolívar Y su ejército Libertador En Carabobo En batalla Donde estuvo Como protagonista Nuestro héroe Le rendimos tributo En el mismo lugar Perdón Donde nació Al gran héroe Suramericano No es cualquier cosa Juan Jacinto Lara Dice que tú vas Hoy para Carora También Iremos a celebrar Entonces ya en Carora Donde nació Donde nació Jacinto Lara Hay una poesía Hay una poesía Que está contenida Aquí en esta Constitución Poesía En esta Constitución Que creo que recoge Creo que recoge La esencia De las luchas libertarias De Bolívar Miranda Sucre Todas y todos Es el preámbulo De nuestra Constitución Por esto Si lucharon ellos Yo me voy a permitir Leerlo El pueblo de Venezuela En ejercicio De sus poderes Creadores E invocando La protección De Dios El ejemplo Histórico De nuestro libertador Simón Bolívar Y el heroísmo Y sacrificio De nuestros antepasados Aborígenes Y de los precursores Y forjadores De una patria Libre y soberana Ahí sin duda Está Jacinto Lara De primarito En la primera línea Con el fin supremo De refundar La república Para establecer Una sociedad democrática Participativa Y protagónica Multietnica Y pluricultural En un estado De justicia Federal Y descentralizado Que consolide Los valores De la libertad La independencia La paz La solidaridad El bien común La integridad Territorial La convivencia Y el imperio De la ley Para esta Y las futuras Generaciones Asegura el derecho A la vida Al trabajo A la cultura A la educación A la justicia Social Y a la igualdad Sin discriminaciones Ni subordinación Alguna Promueva La cooperación Pacífica Entre las naciones E impulsa Y consolide La integración Latinoamericana De acuerdo Con el principio De no intervención Y autodeterminación De los pueblos La garantía Universal E indivisible De los derechos humanos La democratización De la sociedad Internacional El desarme nuclear El equilibrio Ecológico Y los bienes Jurídicos Ambientales Como patrimonio Común E irrenunciable De la humanidad En ejercicio De su poder Originario Representado Por la asamblea Nacional Constituyente Mediante El voto Libre Y en referéndum Democrático Decreta La siguiente Constitución Ahí está La esencia De la lucha De estos Compañeros De estos Compañeros De los que Entregaron su vida Que nosotros Debemos levantar Hoy día Los y las Patriotas No van a cesar Ni un solo día Las amenazas Del imperialismo No van a cesar El imperialismo No juega A elecciones Sectores opositores Venezolanos No quieren elecciones Quieren violencia De ellos Están preparados Para hacer lo mismo Que hacen siempre Cada vez que hay elecciones Decir Que les hicieron fraude Solo porque no tienen los votos Son los hijos Y las hijas De papi y mami Que los acostumbraron A tener todo Solo con estirar la mano Nosotros lo hemos dicho Una y mil veces Y si me permiten Ustedes Yo lo voy a repetir Aquí En el estado Lara 28 de mayo Día del natalicio De uno de los más Grandes próceres De la independencia De Venezuela Si Aquí algún día Si aquí algún día Aquellos Que Ambicionan la riqueza De nuestro país Unión europea Estados Unidos Oyendo Los consejos Y las peticiones De aquellos Que han solicitado Invasiones Que han pedido Que vengan fuerzas Extranjeras A invadir A nuestro país Piden que vengan Fuerzas extranjeras A invadir A nuestro país Mientras sus hijos Están afuera En otros países Viviendo El día Que un soldado Que un agente Gringo Imperialista De cualquier lugar Ponga un pie En Venezuela Aquellos Que han pedido Sanciones Bloqueos Serán declarados Enemigos De la patria De manera inmediata No van a encontrar Aliados aquí Señores Imperialistas Si intentan Invadir A nuestro país No van a encontrar Nosotros vamos A unas elecciones El 28 de julio Que gana El que tenga Más votos Nosotros apostamos A que el pueblo Expresa su voluntad El comandante Chávez Fijo esa ruta Elección Tras elección Tras elección Cuando hemos perdido Perdimos Perdimos pues Cuando ellos ganaron La asamblea nacional Recordemos Pues estoy bueno Recordarlo El señor Que se juramentó Como presidente De la asamblea Dijo en seis meses Te vas Nicolás Eso fue en el 2015 Estamos en el 2024 Nueve años después El que se fue Fue él Nicolás Está aquí Con nosotros Va a haber elecciones El 28 Ellos andaban estos días Y que iban a suspender Las elecciones Están asustados Aquí va a haber elecciones Y va a haber una gran Victoria popular El 28 de julio Yo no tengo duda De eso Ninguna duda Van a intentar La violencia Y los vamos a frenar Con tiempo Tengan la certeza Que los vamos a frenar Con tiempo No merecen ellos Ni una gota Más de sangre De un venezolano De una venezolana Yo estaba pasando Con estos días Aprobamos en la asamblea Un acuerdo Para Exigir Que se Haga justicia En la muerte De Orlando Figuera Que fue quemado vivo Aquí mismo Asesinaron No a uno A varios En el Lujano Quemaron vivo Un compañero Carrillo Creo que era apellido Recuerdo Había un compañero Martínez De aquí Que fue A recoger La Los escombros Que estaban En la carretera Y un francotirador Lo asesinó Son Los que quieren Gobernar este país Depende de nosotros Por eso Nadie Nadie debe abrirle puertas Al fascismo Con el fascismo Ni se negocia Ni se trata Al fascismo Y quiere derrotarlo En cualquier escenario Que se presente Y hoy día Sectores de la oposición Son agentes del fascismo Que se quedan callados Miserablemente Ante el genocidio Que se está cometiendo Contra el pueblo palestino Algunos dirán No, eso no es problema De nosotros No, eso sí es problema De nosotros La humanidad Es problema De todos nosotros Y que el sionismo Que gobierna Israel Sea capaz De bombardear Incendiar Campamentos Niños asesinados Qué dolor Y que los organismos Del mundo No digan nada Para qué sirve La ONU Para qué sirve La Unión Europea Que ha apoyado Ese genocidio Ese genocidio El imperialismo Norteamericano Que ha apoyado Ese genocidio Y no hay forma No sé si no No sé si me expliqué No van a encontrar De los libertadores La esperanza La esperanza Aquí está un pueblo Que inmediatamente No sé si no Ustedes me invitaron Por una marcha Pero a mí no me gusta Andar en marcha No, a mí no me gusta Andar marchando A lo mejor doy una vuelta Por ahí va Pero de lejito De lejito Los No, no De cuerpo presente Los chavistas Somos así Callejeros ¿Verdad que nos gusta La calle? No, no nos gusta Andar caminando Nos gusta estar Abrazado con nuestro pueblo Sudar con nuestro pueblo Así, abrazarnos Con cariño Con amor Sin asco Sin asco De ningún tipo Porque nosotros En esencia Somos ese pueblo Nosotros podemos decir Hoy con orgullo Que Nicolás Es de los nuestros Es igualito que nosotros Ese pueblo De barrio De calle Sin poses De ningún tipo Así es nuestro pueblo Hermanos y hermanas Decía que sigamos El ejemplo De Jacinto Lara No descansemos No descansemos Ni un día No le demos espacio A los enemigos De la patria Para que avancen No permitamos Que el fascismo Ocupe algún espacio En Venezuela Y hay que combatirlo Y hay que combatirlo Donde se presente Quienes tienen la esperanza De una guerra en Venezuela Se van a quedar Con las ganas Se van a quedar Con las ganas El 28 de julio Este pueblo Saldrá a votar En paz En tranquilidad Y habrá una gran victoria Popular Y se la vamos a dedicar A Chávez Que cumple 70 años Pero se la vamos a dedicar En Lara Jacinto Lara Que nació también Un 28 De mayo Pero un 28 Al fin Cuídense mucho Cuídense mucho Que Dios los bendiga Y la Virgen los cuide Por siempre A ustedes Y a mí también Por supuesto Me colean a mí ahí Me colean a mí ahí Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Que viva Chévez Que viva Maduro Que viva Que viva Jacinto Lara Que viva Un abrazo para ustedes Cuídense mucho No me puedo mover